bueno aquí estamos entonces ya con los tamalitos pasamos aquí con los bomberos vamos a dejarle ahí unos tamalitos para que pues a la medianoche un tamalito un cafecito ya estamos con Amilcar que pues le toco turno hoy no hay descalzo desde el 20 ya estamos de emergencia todos perdidos los permisos más que todo ahorita no han salido casos así por los cohetes que se han quemado niños y todo eso no 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 ha estado tranquilo no yo creo que este año yo creo que más que todo para que cuiden a los niños claro claro pero gracias a Dios estamos ah muy bien como les digo miren pero siempre el diablo es bien astuto pues porque ahorita que iba a sacar la motobomba y está descompuesto se levantaron las fajas de la alternativa gracias a Dios los dueños de las ventas de repuesto están pendientes ya fueron a abrir a buscar y ahí está la gente que está dando mi apoyo que bueno que bueno yo creo que yo creo que estoy muy agradecido con los chiquitola con todos porque han tenido confianza en mi persona y en los muchachos han visto prácticamente el trabajo que hacen los muchachos yo creo que parte importante es que hoy se está haciendo ya en vivo ya se está viendo la atención que están dando no podemos verdad entonces eso lo obliga a uno a hacer las cosas mejor mejor claro y tratar bien a las personas claro se lo merecen se lo merecen miren pues el gesto de ustedes si gracias a Dios esa es parte importante porque decimos no estamos solos si es cierto siempre nosotros pensamos en ustedes porque es un trabajo que realmente no es un trabajo con sueldo pero que están todos los días todos los días pues tal vez es algo simbólico verdad ajá porque en realidad hay personas hay un comité que está trabajando muy duro hay un comité que está trabajando para que los muchachos puedan ayudarlos apoyarlos para que tengan para con su familia si y eso es lo que pero pero que apoyen al comité apoyen nuestras actividades no es igual a que tenga usted digamos fijo yo pienso que yo pienso que mi criterio ya son 46 años de estar aquí si nosotros tuviéramos un sueldo dice que el dinero es raíz de todos los males claro posiblemente no vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer si no que como obligados ajá como obligados ajá y esto como que tiene que nacer verdad efectivamente verdad entonces no con el fin de decir que porque me voy a hacer mejor aquí no estamos que porque por escala o que porque el director gano más si pues aquí todos tienen su sueldo y les alcanza eso porque porque es un dinero que lo está dando el pueblo para que los muchachos hagan el servicio si el beneficio no es para los bomberos el beneficio es para el mismo pueblo si pues aquí todo lo que se hace es para servir al pueblo claro si si es cierto yo creo que es más importante yo les agradezco infinitamente aquí tengo a mis sobrinos también que soy puro hiparteco ah es tío de verdad ah ok ok excelente pueblo dame lo que ya con mi abuelita ah ya 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 llevamos creo que es el no sé si el tercer año que llevamos tres años el tercer año va miren que llevamos yo quisiera que que se vinieran un día yo quiero invitarlos ah ok bien yo quiero invitarlos no les digo que vengan más noches pero no se pueden venir a comer y tomar con los otros ah muy bien yo quiero que la gente vea y los conozca y sean ejemplo si una vez una vez creo que fue el año pasado o fue el año este pasado a ver ya estuvimos arriba que un muchacho de de sillón arriba creo que mando para una cena exacto y estuvimos ahí conviviendo ahorita ya tengo carne en los estados unidos ya tengo la red de carne vaya que bueno que bueno excelente es bueno mire pues es bueno hacerlo bueno en realidad y la verdad que dan lo que dios le da a uno claro porque nosotros no podemos tener nada si dios no da la verdad que dios da el empleo dios da la facilidad de tener dinero si dios da para que compartan es cierto es lo más importante la verdad que tenemos el apoyo de muchas personas de estados unidos muchos migrantes también que amigos que cuando le decimos mire muchachas queremos hacer esto está bueno nosotros te apoyamos yo quiero contarles algo ahorita que tocaste ese tema ajá nosotros si ustedes están viendo ahorita el problema que tenemos vehicular el problema de vehículos miren en realidad nos es difícil pues cuando vamos a emergencia porque la verdad es que ninguna institución se ha preocupado por sensibilizar concesar a las personas hablarles hablarles entienden como es posible que yo vaya atrás de tu carro que me viene emergencia sabrías a que voy a traer y si es tu familiar tu mamá que pasa después aquí han venido bravos verdad que si ya te los han querido matar que mire se murió porque pues pero no se ponen a pensar el tiempo si hay no hay educación vial acá entonces hay instituciones que pueden hacerlo tienen fondos ajá no hay educación tienen como hacerlo miren que lo aprendan estos choferes usted me decía un piloto aquí se parqueo enfrente yo puse esos conos ajá porque se parqueo enfrente y me dice bueno me dice pero si yo tengo también que ganarme la vida ajá cuanto ganaste le dije yo cuanto ganaste ahorita se esta pagando por estar aquí yo te lo voy a dar ajá tendrá precio la vida la vida no tiene precio la vida es vinda no tiene precio es un regalo no merecido si nosotros nuestro cuerpo es templo de dios nosotros tenemos que cuidarlo y no solo nosotros a todas las personas porque somos iguales nadie más que otro claro claro ni nadie vale más que otro es cierto aunque tenga todo el dinero del mundo ha necesitado de los bomberos ajá dice que no hay pobre que pueda dar ni rico que necesiten los bomberos hay ricos que están atrapados como lo saca quien lo saca ajá si no son si no son los bomberos por eso que digo yo que no 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 nadie se va a atrever a a meterse a llenarse de sangre o no no si no no es que por eso es especial no cualquiera lo hace que lo que estamos haciendo ahorita lo metemos a las redes sociales y trabajemos si los felicito y yo quiero que que pertenecen ustedes cual es el grupo bueno nosotros tenemos un el canal de youtube mas que todo ah bueno videos de guatemala se llama en hd me llegue nosotros subimos contenido empezamos subiendo contenido conociendo las aldeas las colonias del pueblo saliendo a lugares pero después cuando empezó lo de la que fue la pandemia la pandemia empezamos a a dar ayuda y desde entonces ha quedado eso de de estar ayudando a la gente eh llegan personas a buscarme mire será que no me hace un video que tengo mi mamá enferma tengo mi hijo enfermo magnífico les vamos a grabar les hacemos el video y las personas pues les colaboran con ayuda otra de las cosas te quiero decir ahi esta el programa cuando alguien quiera ayuda que venga al programa ah ok muy bien es el programa para eso rescate hace 20 vengan lo unico que que aqui puedes estar ya tendria que venir aqui para recibir la ayuda a ti claro es bueno tal vez que nosotros toquemos dinero porque no somos perfectos hay personas que lo que van a decir que si se van a caer se va a quedar ajá y pues por supuesto pues que ahí esta el programa si bueno ajá yo les es bueno saber eso yo no sabia eso tenemos el programa ese es su programa nosotros somos el video para todo vamos a veces hay mucha gente que si necesita ayuda hay que hacerlo ajá ayudemos y pues entre entre mas nos unimos mas ayudamos yo creo que es muy importante es muy importante es muy importante ahorita porque es cuando uno necesita mas de apoyo y que y que las personas pues vean también la que se están se están trabajando por el tiempo a los bomberos dejan así la bolsa si necesitan apoyo de mi o de los bomberos no duden muchas gracias la verdad que no estoy para servirles la verdad que estoy para servirles gracias a la gente que nos apoya a través del canal de youtube pues hacemos posible todo esto regalame un poquito ahorita el café regalale el café los muchachos de donde ven los muchachos? los colombianos colombianos venezolanos ah ok y le han llamado si llama los que vengan si pueden algunos están chineando que traigan a los niños este porque la verdad que este yo admiro esta gente y y y sabes que me alegra ustedes han visto algún guatemalteco en colombia pidiendo venezuela eso es el orgullo que tiene que tener guatemala es bendecido por dios siempre siempre somos nadie dice yo no trabajo porque no hay trabajo eso no es así aquí la gente se baja si claro la verdad que sus problemas ellos lo sabrán yo quiero que tienen fe y quieren superarse miren pueden tomar dos pero bueno ayúdenme ajá allá en honduras a favor ni un guatemalteco vas allá tienes que cargar en regla todo si claro y te miran sospechoso preso preso yo digo que pero es así por eso digo yo guatemala citamos dos y chiquimula mi respeto que le vaya bien suerte yo creo que es bien importante eh guatemala es la que dice verdad eso no como que nos caracteriza a los chapines siempre somos radivosos usted lo está haciendo ahorita ajá anda a colombia a ver si lo hacen ajá yo creo que no el gobierno es más y es más cuidadoso entiendes pero nosotros aquí la gente que pasa por acá guatemala es bendecido por el pueblo sagrado de dios por israel gracias las armas las sacadas las daba el gobierno para guatemala verdad que si si todos bendecidos todos bendecidos ustedes siéntanse miren los felicito los quiero mucho y estoy a la orden muchas gracias doña américa no muchas gracias ahi estamos siempre buenas sanos muchachos cuantámonos contentos muchas gracias no hay pena porque y y hay que apoyar por bueno para que no caigamos en eso gracias 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 igualmente para ustedes muchachos buena suerte si ajá es así yo te lo digo porque yo trabaje para los estados americanos yo anduve en todos esos lugares bendecidos que yo trabaje casi 10 años en los problemas del terminado si va y fue coordinador y te digo que era liroso pues ver verdad ajá ver 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 me entendes a a gente que tiene todo si ah que bueno tiene todo tiene todo guatemala tiene bella en todo la verdad que la verdad que a nosotros nos complace mucho el poder ayudar a las personas y malas personas que van de paso nosotros yo también fui inmigrante por un tiempo y y sé lo que es ir aguantando hambre y todo eso es que si nosotros no sufrimos no hubiésemos sufrido no sabríamos recompensar a otros porque no lo hemos vivido si exactamente ajá exactamente no yo pienso que es importante hoy te di la clave de ello si es cierto guatemalteco lo hace porque tiene sueños y quiere ayudar a su familia ajá pero la pobreza nunca se va a terminar no se termina eso vamos a recordar de como era tanto podemos cambiar el dinero no lo va a hacer feliz cierto va a cambiar nuestro sistema pero que alguien tenga hambre no hambre de otro gusto yo no haya visto hombres amparados ni alguien que me diga el pan y él le da lo único que hay que respetar estas son fiestas para que a él no le agrada canales sí claro son fiestas de negocios sí más que todo eso es cierto es puro negocio y hay gente que por ganar pierde a veces todo claro pero bueno la verdad que no pensamos lo bueno que se enteraron los muchachos y lo que queremos nosotros compartir que están escondiendo porque el pollo es campeón ya la misma libertad con razón de que guatemala es por lo solidario y claro en guatemala por la buena gente la gente lo primero que dice y caso que en realidad le agradezco a dios poderme dado este don y no la verdad que si seguir adelante aquí estoy con mi muchacho que bueno que buena la verdad que ya estuvo estábamos ya